Ya no soy el mismo Ya no me hace falta tu calor Solo quedas vivo De esa historia que se terminó Me duele decirlo Pero ya no es suficiente el amor Siempre que te olvido Apareces sin explicación Ya no necesito Otra de tus promesas de amor No tiene sentido Pedirle a la luna un rayo de sol ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? Si nunca diste lo mejor Pedirle a la luna un rayo de sol Por favor, busca otro camino Ya es muy tarde para pedir perdón ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón Si jamás abriste el corazón ¿Por qué lloras? Si jamás abriste el corazón 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 Si jamás abriste el corazón